¡Señores! Vamos a jugar hoy una arma que no usa ni Peter, pero que bueno, pues no está mal, no está mal así para cambiar un poquito y es la FAMAS, la FR-556. Vamos a jugar con esta clasecilla hoy, vamos a ver qué hacemos por aquí. La verdad es que no es un arma que esté súper fuerte, pero bueno, es decente. Mira, me ha dado el venazo hoy de jugarla y subir un vídeo y pues aquí estamos. Y como hoy es día de venazos, vamos a leer también un par de comentarios de los suscriptores en el último vídeo, así por la cara. El primero es de Ares que nos dice, me gustaría ver que Turu jugase contra gente de Norteamérica, hay muchísimo nivel acá. Lo vamos a hacer, Ares. Si a ti te apetece, si a ti te gustaría, yo por ti lo hago. Pero no, sí, lo cierto es que realmente sí hay mucho más nivel, la gente está mucho más tryhard, entonces, bueno, nos encontraremos mucha más Persing, mucho más Gas, Termitas, todas estas basurillas que hay en rank, pero lo haremos, ¿vale Ares? Yo te escucho. El siguiente comentario es de Ángel Lara, nos dice, ¿cómo le hacen para ganar partidas? Yo llevo 25 perdidas y tan solo una victoria. Full Persis y mi team malo. Desespera la situación. A ver, hay que tener un poco de autocrítica también, Ángel. Si llevas 25 perdidas y una ganada, o sea que de 26 has ganado solo una, hay que hacer un poco de autocrítica también. Hay mucha Persis, hay equipos muy malos, pero hostia, el winrate es muy bajo, así que hay que tener autocrítica también y sobre todo, no venirte abajo, puede haber sido un mal día también, que un mal día lo tiene cualquiera, no creo que cada día pierdas 25 y ganes solo una, o eso espero. Poco más, chavales, ahora sí, vamos con la Ranked. Si te gusta, déjate un buen like, suscríbete si aún no lo estás, y vamos para allá. A ver, vamos a ver cuánta Taipa hay, porque realmente nos van a reventar un poco con la fama sexta, sé que son buenos. Esperemos que tampoco sean muy buenos, ¿vale? Bueno, y la Kilo, porque la Kilo, la Kilo es la que sigue la Taipa, yo creo, ahora mismo. Va a estar complicado, va a estar complicado. Tenemos que tirar de Q, más que de Gunfight, porque si tiramos de Gunfight uno para uno, tiene las de ganar. Tenemos que tirar más de, pues eso, de posiciones guarras, o de tirarlo por la espalda, o así. ¡Ostras! ¡Uy, uh, uh! ¿Te quedas ahí, en serio? Pues tú tienes unos huevazos, chiquillo. ¡Ah, que sigues ahí! Pero tío, ¿y esos huevos que tienes? ¿Para quedarte ahí? Pues no es guarra ni nada esta pose. ¡No, no, no! No es nada guarra esta pose. ¡Joder! Aquí vamos a quemar un poco a la persona. ¡Ah, me han pillado en diagonales! ¡Es que salen ahí atrás, ya! ¿No? Pues para eso nos quedamos aquí. ¡Uy, uy, uy! ¡Que ya sale nuestro equipo, eh! ¡Vale! ¡No, el escudo no, tío! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a entrar esto! ¡Vale! ¡Con calma! ¡Vamos avanzando con calma! ¡Vale! 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 ¡Venga, perfecto! ¡Con mucha calma, charles! ¡Con mucha calma, poco a poco! ¡Vamos! ¡Una doble ricolina! ¡Bastante ricolina! ¡Y tenemos el cruce para el siguiente punto! bien bien ahí cuando respawn venga va a querer al siguiente ya en verdad que coño si lo ganan lo han ganado ya no 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 vamos a tirar esto para ganar los cien por cien ahora aparecen del otro lado creo para donde salí uy hay el sniper vale sigo a ue porque no me aclaro mucho de donde sale vale se quema se quema también está bien vamos a comprar sé que estás en el respawn pero eso pica no no tío mucha pipo ojo 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 la disquenta que hay aquí no que perribo si perribo si escudo fuera uy que no muere yo me pensaba que tenia esto el time to kill de la type que ha pasado que ha pasado que ha sido eso tío que ha pasado ahí hay el garaje hay uno en el garaje va 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 que quiero quiero finalizar ya esta bardia porque si tienen persis no quiero que me empiecen a sacar toda la mierda pero no me he fijado si tenia la verdad pero bueno parece que si parece que si tienen va ese mi trofe ahí grande mi niño ostia tiene que ser duro tío ir con persistencia con la type ahí todo full tryhard y que venga un tío con unas famas y te reviente la cara tío tiene que ser bastante duro tío porque yo también me hago la pregunta tío y digo la gente que usa persistencia muchos de ellos obviamente sé que es porque quieren ganar la rank pero hay otros que yo creo que la usan porque les da gusto sacarse las rachas o algo porque no sirve de nada que tu uses persistencia para ganar una rank si por ejemplo es un hardpoint y no rotas bien en ningún punto osea de que te sirve sacarte las rachas si luego no rotas bien en ningún punto o luego pues pasas del objetivo completamente entonces por eso llego a pensar que hay gente que la persistencia no la usa para ganar sino que es por satisfacción de sacar las rachas o algo por el estilo a ver vamos a ver que tal esta partida esta salga lo que salga porque yo tengo varias partidas que me pongo a grabar y no las subo porque quizá he ganado la partida o quizá tampoco se me ha dado del todo mal pero me tilteo hay partidas que por ejemplo yo que se las acabo ganando o no tengo un mal score pero me tilteo por pues eso porque me toca gente muy tryhard y eso osea lo suyo sería volver a hacer directos esta gente tampoco parece muy tryhard la verdad espérate que aquí ya me van a matar en cero quema nooo de donde sale ese hombre madre mía que esta loco el respawn ya esta esto loquísimo pues esta gente va a comprar el sistema que voy a dejar que me no sabe no sabe que estoy aquí ah bueno ese que era el de antes que he disparado que perro se ha girado tío aquí hay uno ¿no? falta que lo he escuchado vale a ver calma contra aquí entra gente nooo traviesa a que me la ostras digo va me pongo entre medio de los dos bloquecios esos ah que no ha venido ahora ahora si que ha venido venga vamos a quemar un poquete de gente ¿está aquí arriba o que? bueno nunca pensé que diría esto tío pero quemar gente es divertido quemar gente es muy divertido tío El punto es nuestro Vaya el escurito, un escurito la verdad No tío, pero pirate vete mal punto tío Vaya por dios, explicadita Vale salgo bien ¿Viste? Fenomeno Que asco de al zamper tío, la verdad Ah coño que queda un tío arriba Bien, 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 bien aguantado Bien aguantado Pues nada Yo creo que se irá Puede que se que haya arriba de todo No me estoy metiendo en nada en el punto esta partida No me estoy metiendo en nada en el punto esta partida No hay nadie por atrás No hay nadie por atrás No hay nadie por atrás Puede que salgo cerca por favor Ostia, ostia Que es eso, que es eso, espérate, espérate Si no, no me va a dar aquí atrás Buah la torreta, eso es un problema Buah esta es la típica partida Que el equipo pobrecillo Tío, están pillando un poco Un poco Vale 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 Venga va Voy a sumar un poquito de puntos La partida está igualada porque en verdad Mira el segundo está jugando mucho punto Pero los otros 3 pobrecillos Hay uno con 3 kills Voy a dar una vuelta por aquí Bueno, esos persis Probablemente Más persis Yo aquí no saben que estoy Yo me quedo aquí un momentico Hacemos así Me van a reventar el perro Viene un perro Ah no No viene Ahí, ahí, móvete No, tío No podía salir del agujero ese, loco Vamos al siguiente Vamos al siguiente Uy, he escuchado un escudo estos El escudo ¿Esto se quema o qué? Esto se quema, sí Uh, qué bien He acelerado No, tío La mierda es esto, tío Buah, esta partida está más jodida Esta partida Un punto Vale, gracias chavales Madre mía Si no hacíamos ese punto Se nos llevó la partida A ver Yo este es el momento En el que cuando veo un 0-3 Y un 4-6 Pienso que han entrado A mitad de partida O sea, realmente Esas dos personas Yo creo que habrán entrado Sobre todo el 0-3 Yo creo que a mitad de partida Confío No me he estado fijando Bueno, pues nada chavales Espero que os hayan gustado Las partidas Como siempre El arma no es de lo mejor Pero está entretenida de jugar Y no va del todo mal Así que nada Como siempre Si te ha gustado el vídeo Un buen like La verdad que les agradezco muchísimo Si eres nuevo también Te puedes suscribir Y sígueme por TikTok Y por Instagram Que es por donde soy más activo Así que nada chavales Cuadros mucho Y nos vemos en el siguiente vídeo Chau 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 ¡Gracias!